Bienvenidos, bienvenidos a la cocina. Hoy preparamos estos sanguchitos con un pan muy conocido y muy especial. Es muy rico, es muy liviano, bien fácil de hacer. Te voy a contar dos, tres tipsitos para que te salgan espectaculares. Y hoy preparamos estos sándwiches de pollo en pan de pita. Dale. Ay, qué lindo, esto es recontra fin de semana también. Y vos decís, pero qué lindos esos pancitos tan redonditos. ¿Cómo toquias? ¿Será difícil lograr que se forme ese globo en el pan? Bueno, te voy a contar todo para que no le erres. Hoy preparás los mejores panes de pita, bien fáciles. Y como te decía, hoy son súper livianos, esa es la idea. Bueno, ¿qué vas a necesitar? Tres tazas de harina. Harina común usamos hoy, ¿eh? Una cucharada de levadura seca o instantánea. Un cuarto de taza de agua tibia. Una cucharadita de azúcar. Dos cucharaditas de sal. Dos cucharadas de aceite. Y una taza de agua tibia, que ahora voy a ir a buscar, por supuesto. Y el relleno delicioso, el día de hoy, lo preparamos con una pechuga de pollo rosafe. Vamos a sumarle alioli. Tomates. Palta. Y alguna hojita de lechuga o la hojita que tengas y que te guste. Otra receta que comprueba que con ingredientes simples y sencillos hacemos tremenda cosa, tremenda comida. Porque un sándwich también puede ser un almuerzo, puede ser una cena nutritiva y absolutamente saludable. Vos tenés que elegir bien después cómo vas a armar ese sándwich, ¿no? Y el pan de pita se presta para infinidad de rellenos. Va bien con todo. Tiene esa cosa como de bolsillito que hasta le podés poner ingredientes un poco más cremosos, más pegajosos y que también banca como loco. Así que hoy los vamos a preparar acá en nuestra cocina para que vos puedas hacerlos en tu casa y que te queden, pero de novela, ¿eh? De novela. Es decir, el pan es un pan, es un pan. El pan es un viaje de ida, ¿no? Después que te enganchás a hacer panes de diferentes tipos, te van saliendo, vas agarrándole como el yeito, que la levadura, que el tiempo, que la temperatura, que no sé qué, no sé cuánto. Te encanta hacer panes porque la verdad que el resultado es muy gratificante y de verdad están buenos, ¿eh? Bueno, ¿cómo empieza esto? Obviamente tenemos que hacer una masa que va a leudar, va a descansar para que la levadura haga su trabajo. Y a pesar de que voy a utilizar levadura seca o levadura instantánea, que es esta que ustedes ven aquí, es una cucharada nada más. Bueno, pero a pesar de eso la voy a activar antes. Ustedes podrían hacer la mezcla toda junta acá, que les va a salir bien, pero en este caso me gusta darle como una, ¿viste? Un empujoncito previo a la levadura. ¿Y cómo se hace eso? Así, mirá, me voy a ir a buscar agua, primero que nada, voy hasta el purificador, ya me traigo el agua de toda la masa y el agua de la activación de la levadura. En total va a ser una taza y cuarto de agua, ¿sí? Saco una tacita por acá, ahí, y un cuarto de taza más o menos acá, ahí está. Si vos vas a hacer esto que yo te decía recién, si vas a hacerlo con la levadura incorporada al resto de los ingredientes, esta agua simplemente es una taza y cuarto, ¿sí? Bueno, mirá, ¿qué vas a hacer con la levadura para activarla previamente? La vas a disolver con el cuarto de taza de agua, así. Así, tiqui, 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 la dejas tapadita, tiqui, 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 la dejas tapadita, como tengo yo esta acá, más o menos 10 minutos, 15 minutos, y está medio cálido ahí en tu casa, esto sucede muy rápido, pero mirá lo que pasa. Mirá cómo se queda la levadura después de esos minutitos ahí de nada, no tenés que hacerle nada, ¿eh? ¿Notan la diferencia y la espumosidad que genera? Bueno, quiere decir que está despierta, quiere decir que está activada, quiere decir que ya está pronta para utilizar. Esto también funciona, también resulta, sucede en la mezcla, ¿no? Es lo que tiene la ventaja de la levadura instantánea con respecto a la levadura fresca. Ahora, podrían usar levadura fresca y en ese caso tendrían que usar el doble, en vez de una cucharada, dos cucharadas, y ahí sí o sí tienen que hacer esto, ¿está? No pueden mandarla de una a la harina. Bueno, vamos con las tres tazas de harina. Ahí. Ya pasó el tiempo de activación de la levadura, así que ya la vamos a usar así espumadita como está. Pero primero mezclamos los ingredientes secos. Harina, un poquito de azúcar y sal. Mezclamos acá. Voy a utilizar un par de cucharadas de aceite. Es una masa simple. Vos capaz que, sí, re simple, porque no tiene ningún ingrediente en particular el pan de pita. Lo único que tiene de particular es la manera de cocinarlo. Esa es la clave. Y ahí es donde yo te voy a pasar esos dos, tres tips que son infalibles, ¿está? Dos cucharadas de aceite. Vamos con la levadura, que ya está espumosa. Esto es a lo que yo le llamo, que a veces ven escrito en las recetas, espumar la levadura. Es esto, o sea, es como activarla, es ponerla a revivir. Ay, literal, ¿eh? Nunca más literal. Ahí. Ahí está. Ahora sí agregamos agua. Que puede variar la cantidad de agua. Es una taza aproximadamente. Pero puede variar, ¿por qué? Porque la temperatura incide directamente en los panes y en las masas. El tipo de harina que usen también va a incidir. Así que una taza la toman como referencia, pero sepan que puede variar, ya sea por arriba o por abajo. Puede llevar un poquito más y a veces puede llevar un poquito menos. Ahí. Vamos a mezclar primero aquí. Luego van a amasar esta masa que les va a quedar bien suavecita y blanca. Ahí, primero integramos y ahora ya me paso las manos, ¿eh? Vamos a retirar esto. Ahí, la van a amasar hasta que quede bien licita y la vamos a dejar descansar. La vamos a dejar leudar. Ahí, acá formás y después si crees ya te vas a la mesada directo, ¿eh? Hasta que duplique. ¿Cuánto tiempo puede pasar? Bueno, eso también puede variar. Y acá, obviamente que la temperatura es clave y es lo que va a determinar ese tiempo. Nunca menos de media hora, o sea, porque ahora que hace tanto calor y que hay ambientes de tu casa que vos ya sabés que son un poco más calurosos, ¿no? Más cálidos que otros, ahí es donde los llevas. Pero nunca a un fuego directo ni a un calor directo a las masas, ¿está? Todo hay que darle tiempo. Las masas necesitan tiempo. Es muy fácil hacer pan, siempre les digo, pero no es rápido. El pan se hace con tiempo y paciencia, básicamente, porque después es muy fácil. Vos podrás ir variando las técnicas para lograr uno u otro resultado, pero lo que en definitiva necesitas es paciencia, nada más. Entonces, mirá, pasé para acá mi masa que me quedó divina y me llevó una taza y cuarto en total de líquido. Nada más, ¿eh? No tuve que agregar nada. Y ahora vas a amasar unos minutos, ¿está? Ponele que, yo no lo voy a hacer, pero ponele tres, cuatro, cinco minutos. ¿Hasta cuándo? Hasta que la masa está lisa. Ves que la llevo y la traigo, la llevo y la traigo. Trato de no poner demasiada harina en la mesada. Si ven que se les arma un pegote insostenible, bueno, ahí sí. Pero si no, miren que con el amasado, solo con la acción mecánica, la masa va perdiendo ese pegote y se va formando esa textura así bien lisita que queremos y que necesitamos sin la necesidad de enharinar demasiado para no endurecerla, ¿está? Mirá, ahí ven que todavía se nota pegajosa, ¿lo ven? Bueno, la van a dejar leudar, como les decía. Mira, en el mismo bowl acá la tapan, eso sí es necesario. Este intruso tengo acá. Van a dejarla leudar hasta que duplique el volumen, o sea, hasta que se haga el doble de lo que es ahora. Ustedes ya conocen mi rincón leudador. Así que me voy a ir a buscar la masa que ya tengo ahí hace como 45 minutos, más o menos, 40 minutos. Claro, acá hace mucho calor, ¿no? Acá está ideal para todo lo que es masa, siempre, sí, sí. Esperen que me voy a sacar este pegote porque si no después me va a quedar en la otra masa. Ahí. Bueno, vamos a hacer el cambio, miren. No, esperen que les voy a traer así bien la evolución. Mirá, mirá esta, miren, ¿ven? Bien crecida, está blandita. Diviris, es lo que les digo siempre, el descanso, chiquilines, es todo. El descanso es todo, ¿quién habrá envuelto esto? No sabemos, mirá. Mirá. Mirá, qué divina. El descanso es todo. ¿Qué estás pidiendo, descanso vos? ¿Estás necesitando descanso, Gonzá? No, no se tomó, pobre, todavía. Necesita licencia, dice. ¿Y qué hago yo? ¿Qué hago? Ah, arreglate, me dice. Ah, pero somos, sos una mía, somos. Bueno, con esta masa divina, descansada y duplicada, la vamos a pasar ahora sí a la mesada. La amasás un poquitito más, no mucho, con suavidad. Y acá vas a formar 20 bollitos. ¿Por qué 20? Los haces de uno, no vayas pellizcando la masa y sacándolo de a uno, ¿está? Andás ya de una, armá los 20. Porque eso es lo que te va a permitir a vos obtener después los pancitos iguales, más o menos iguales de tamaño. Si querés hacer las cosas bien hechas, las pesás, exacto. Pesás los bollitos. A ver, vamos a hacer la cuenta. Sacá la calculadora ahí. ¿Cuánto decís que pesa esto? Le llegás a invocar a Gonzalo y te ganás la licencia, ¿eh? Pará, vamos a hacer una cosa. Si vos le invocás el peso, Gonzalo, te ganaste la licencia, ¿está? Como si yo fuera la que le das la licencia. A ver, ¿cuánto decís que pesa esto? ¿800? 800, 820, 726, 725. Haceme esto dividido 20, a ver, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da? Y acá ya sacás los 20 bollitos, que es el rendimiento aproximado que te va a dar 36 gramos, tiene que pesar cada bollito, perfecto. Es el rendimiento aproximado de estos panes para lograr unos panes como los de la foto. O sea, un tamaño intermedio. Sí, claro, un tamaño mediano acorde al relleno que vamos a hacer nosotros. Si ustedes quieren hacer panes de pita más pequeños, pensando, capaz que como en algo más de picoteo, así más de bocadito, obviamente les va a rendir muchísimo más, ¿está? Pará, a mí me dio como, ¿eh? Una hamburguesa perfecto entra acá, sí. Para hamburguesas está perfecto este tamaño que vamos a hacer. O sea, 36 gramos. Vamos a ver, a ver, ¿cuánto es 36 gramos en un bollo? 43, bueno, pero uno va afinando el ojo después que le vas agarrando. 37, perfecto, 36, 37 más o menos está bien. A ver, ahí, bueno, vos vas haciendo, vas haciendo 38, cada vez lo voy subiendo un poquito más. 52. 32, yo lo dejo, ¿ves? Más o menos, pero es para tener una idea, ¿está? Bueno, más o menos, sí, ahí está, para que no te quede uno enorme y uno chiquititito, porque si no después, claro, se complica a la hora de la cocción y el armado. Ahí está. Bueno, con estos cuatro, ¿querés venir a hacer bollos o no? Dale, vení. No, no, porque así te ganás la licencia, digo. Vení, vení. Bueno, mirá, aplausos para Gonzalo. Muy bien, te gritan ahora y todo, ¿viste? ¡Woo! Bueno, vamos a seguir acá, espera que te voy a despejar un poco, Gonzalo, ahí. Ahí, vamos a seguir acá. Yo voy allá a hacer los bollos para hacer los panes, ¿está? ¿Me ven bien ahí? ¿Sí, no? Ahí corremos todo, muy bien. Bueno, estos bollitos, a ver. Los vamos a hacer pelotitas, bien redonditas y bien lisitas, ¿está? Las van haciendo y las van acomodando. Y después, acuérdense de ir tomando las primeras que bollaron, ¿está? Pueden hacer el bollo así, bien hecho. Y si no, lo pueden hacer como bolitas. Llamen a sus hijos, llamen a todos los familiares que los ayuden ahí a hacer sus bolitas, ¿está? ¿Qué pasó? ¿Siempre está bueno cocinar con ayuda? Claro que sí. Mirá, escuchá. Hacés las bolitas, las haces así, las amanzás, las amanzás, las amanzás y las dejás lisitas, ¿está? Lo que yo te decía recién es importante porque, ¿qué pasa? Esta masita va a seguir como leudando. Entonces, empezá a estirar. ¿Ves que yo la pongo como en medio como en fila, como en orden? Empezá a estirar las primeras que empezaste a bollar. ¿Está? Perfecto. Yo con estos cuatro me voy a ir arreglando para mostrarles a ustedes. Agarrá la libreta. Primer tip de los panes de pita. Hasta acá una masa sencilla, fácil y todo, ningún procedimiento exótico, ¿verdad? Bueno, el primer tip es prender el horno. Ya lo prendiste cuando arrancaste a amasar, ya lo prendiste. No cuando arrancaste a hacer la masa porque tuvo 45 metros de leudado, no. Arrancaste a amasar, prendiste el horno en 220. O sea, que le vuela la bata. Ese horno que no es para bollos. Ese es el que tenés que prender, ¿está? Y vas a poner ya mismo la placa, la asadera, la más grande que tengas en el horno, la vas a poner a calentar unos minutos mientras vas haciendo los bollos, ¿está? Es lo que voy a hacer yo ahora. Yo le puse mi planchita hasta de silicona, pero vos, porque si no tenés, no pasa nada. Simplemente calentás sola la placa del horno, ¿está? Con el horno bien caliente. No, 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 no le pongas aceite, no le pongas nada, ¿está? Muy bien, tengo ahí los bollos, los bollitos. Lo que voy a hacer ahora mientras se va calentando mi placa es estirarlos, ¿está? Entonces, vos acá me dirás, ¿qué tipo de panes de pita les gusta más a ustedes? Los panes que tienen, ¿la capa de masa finita o el otro que es más migudo? ¿Ubican la diferencia? Mi gudo es como más gordito, ¿está? Finito es un poquitito más crocante, poquitito nada más, ¿eh? ¿Cómo te gusta una voz? Crocante, afacu migudo. Bueno, mirá. ¿Qué tenés que hacer para que te queden migudos? Tenés que dejarlos gorditos desde el vamos, ¿está? Vamos a hacer migudos y vamos a hacer inflados. Vos no vas a poder creer esto, ¿eh? Mirá, mirá, te voy a mostrar, ahora cuando los termine de estirar me vas a entender perfecto la diferencia entre uno y otro. A mí me gustan los doce, pero también reconozco que para algunos rellenos es como mejor un tipo y para otros otro. Si querés que te queden migudos, los dejás un poquito más gorditos. Si querés que te queden inflados, los estirás más finitos y que queden bien estiraditos, ¿está? Esa es la única diferencia que tenés que hacer. Primer tip, el horno bien caliente y la asadera la calentás sola. Segundo tip, para que se inflen, los estirás bien finitos, ¿está? Importantísimo. Mirá el bollador, ¿lo ven? ¿Lo están viendo? ¿Lo veo por el costado? Sí, está. Está, muy bien. Es tan importante la temperatura como el tiempo de horneado, ¿está? A 220 grados los vas a cocinar 5 o 6 minutos, nada más, ¿eh? Mirá, ahora te voy a mostrar la diferencia. ¿Quién? ¿Quién le manda sal? ¿El Boca se jubiló? ¿En serio? Ahí vamos a mandarle un beso, entonces la debe estar pasando bomba. ¿Eh? ¿Qué decís vos? Mirá. Mirá la diferencia entre el que nos va a quedar migudo y el que nos va a quedar inflado. ¿Ven? Bien, finito. Este más gordito. Vamos, eso es todo, amigos. Horno, 200. Lo voy a repetir varias veces, así que no es que esté Lela, es que quiero que entiendas la importancia. 220 grados, 5, 6 minutos, no más de eso. Los panes de pita no se doran demasiado. No hay que dorarlos demasiado porque si no se quedan como galletitas. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Se estaba acordando? Ah, porque hoy casi que lo quemaste, por eso. Ah, mirá. Bueno, vamos. A ver. Voy a estirar este nada más y ya los voy a colocar, porque así quiero que ustedes vean. En tiempo real. Y ven que pongo lo mínimo de harina, ¿no? Quiero que vean en tiempo real cómo se cocinan. Ay, no, no son tortas fritas, nada que ver. La forma nada más, es lo único. Bueno, paren. Hoy tenemos un relleno que yo les decía. ¿Cómo se sigue sosteniendo la teoría? La idea de que con pocos ingredientes, pero cuando son buenos, haces tremenda comida, ¿no? Bueno, hicimos un pollito de rosafe al horno, que es lo que hice ayer, ya lo tenía pronto ayer, porque lo desmenucé, lo cociné en el horno simplemente, la pechuga con hueso, con piel y con todo, para que me quede deliciosa. Está el pollo de rosafe nos acompaña acá siempre. Hoy usamos pechuga, por esa razón. Y luego de cocinarla, lo único que hice fue dejarla enfriar y cuando ya estaba fría la desmenucé con las manos. Así, mirá, hilito de pollo para que me quede más delicado. Si no tenés mucha paciencia para hacer eso, no te preocupes, lo que haces es cortarla o picarla y listo, nada más, ¿eh? Eso es todo. El pollo de rosafe lo pueden pedir al 094-604-966, ¿eh? Pero no se olviden que Avicola Rosafe cambió el número de WhatsApp, acabo de decirlo, escuchen, 094-604-966. Anótenlo bien grande en la heladera, ¿eh? Y también sigue recibiendo llamadas, por supuesto, a su teléfono de línea, 2-3-2-4-0-2-9-9, lo voy a repetir, 2-3-2-4-0-2-9-9, muy bien. Los envíos en Montevideo y Canelones son sin costo, así que, chicos, ya está. Ahora ya... ¡Ah, te vas! ¿Te fuiste? ¡Ah, por eso me estaban mirando así con la... ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias, Gonzalo. ¡Aplausos para Gonzalo! Muy bien. Bueno, miren, vamos a buscar la placa, ¿eh? Te ganaste dos días de licencia, Gonzalo. ¿Te sirve? ¿Sí? ¡Está! Venga, vamos a buscar la placa caliente que recién pusimos. ¿Se acuerdan que les dije que ese era uno de los tips? ¡Buah! Está que le huela todo, ¿eh? Le huela la bata, le huela todo. Mirá, esto tiene que ser rápido porque se te enfría, si no, ¿eh? Ponés ahí, ahí, ahí y ahí. Volvés al horno, corriendo. Por supuesto que vas a poner más cantidad, no pongas cuatro. Usá todo lo más que te dé. Bueno, ahí. Controlamos. ¿Quién me controla cinco minutos? ¿Me avís? ¿Cinco? ¡Está! A los cinco minutos vamos a bichar, ¿está? Cinco minutitos y bichamos. Bueno, el pollo ya lo tenemos pronto, como te dije. Hoy, además, vamos a utilizar... Mirá, mirá este doré. ¡Ja! Experta soy, sí. No, no le puse nada. No, no le puse nada. Ni sal le puse nada. Es muy bueno, sí. Bueno, mirá. Acomodemos acá un poco. Hoy le vamos a poner unos tomates en rodajitas. Tengo acá un poco de alioli. Busquen la receta de alioli casera, que es un espectáculo, ¿eh? Que ya la hemos publicado, la hemos usado acá y la pueden utilizar también ustedes para... Es facilísima de hacer, que no es lo mismo que mayonesa casera, ¿eh? No. Sí, está buenísima. ¿Se te pasó el fanatismo del alioli? Sí, justo hoy que vamos a usar alioli, ¿en serio? No, no te puedo creer. Bueno, búsquenla. ¿Vos te acordás en qué receta? Porque así les queda más fácil. ¿En qué receta usamos alioli? No, ¿en qué receta usamos alioli últimamente que lo hicimos casero nosotros? ¿No te acordás? Porque así ellos lo buscan en el Instagram, que es más fácil. O en Tele12, en la web de Tele12. Bueno, ahora ya me voy a acordar y después se los dejo. Cualicota se los recuerdo en redes. Bueno, vamos a buscar los panes prontos. Tontos, mientras aquí... Opa, atención, Alfredo, por favor, enfocame ahí. Vengan, vengan, miren esto que está pasando acá. Miren, van dos minutos y miren los flaquitos cómo están y los migudos cómo están. ¿Vieron? No, no, van a llevar menos de cinco. Van a llevar menos de cinco minutos, ¿está? Avísenme, por favor, que así estoy atenta, bien atenta. Bueno, mirá. Ahí ya... Y ahora, en menos de dos minutos. Mirá, acá tengo las dos opciones. Lo mismo que te estoy mostrando ahí, recién hecho, adelante de tus propios ojos. Acá tenés, mirá. Los inflados. Estos son los que les van a quedar las capitas más finas. Ahora los vamos a abrir para que ustedes los vean. Y por otro lado tengo los migudos. O sea, los que quedan planos, ¿te gusta el inflado? ¿Cambiaste de opinión? Ah, guau. Estos también se pueden abrir. También van a generar lugar para hacer el sándwich, pero la miga queda más pegadita, ¿eh? Bueno, mirá. Toma, toma un primer plano acá, vení. Mirá, porque esto no tiene desperdicio, ¿eh? Sí, 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 estoy remandona, disculpen. Cuchillo afilado y puntiagudo. Y vamos a empezar a abrir el bolsillo. Con tijera lo hacen, sí, claro que sí. Mirá. Sí, con tijera se hace también. Mirá, qué divino este pan que no se te rompe, te queda espectacular. Lo podés abrir del todo o le abrís tapita. Mirálo. Mirá esto, es una nubecita, no saben lo livianito que es, ¿eh? Divino. Divino, divino. Y el otro, que es un poco más difícil de abrir, pero mirá cómo enseguida la cavidad está hecha, ¿eh? Mirá. Ahí. Vas a ir generando, como te digo, ese bolsillito donde después poner el relleno que hayas elegido. Van tres minutos, a ver, creo que capaz que ya están, ¿eh? Los vamos a sacar. No dejen que se doren mucho, acuérdense. A ver. Miren, miren. Mirá, mirá la amiga de este pan, qué delicia. ¿Vieron? Es muy rico, de verdad. Me voy a ir a buscar los del horno, los voy a sacar, porque si no voy a estar preocupada de lo que me queda, para que no se quemen. Miren, miren cómo funcionó la teoría, ¿vieron? Me estoy quemando. Miren cómo funcionó. Cuatro minutos. Bien. Este capaz que, miren cómo funcionó. Los más flaquitos y finitos se inflan, y los que quedan un poquito más gorditos quedan con la miga un poco más amigudo. Está bien, bien dicho. Bueno, vamos a armarlos, Delen, porque esto es un espectáculo para hacer, tenerlos, los pueden frizar estos pancitos como cualquier pan, los frizan así cocidos o los frizan también, es más difícil por un tema de espacio, ¿no? Pero los pueden frizar estirados y crudos y después llevarlos al horno. Lo que pasa es que ahí tienen que mantener la forma y todo, es más complicado. Yo les recomiendo que si los quieren frizar, los pongan en bolsitas así, tiki, 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 al freezer, y los tienen siempre a disposición. Después, para descongelarlos, son apenas unos minutos nada más, ¿eh? Muy fácil. En YouTube está la receta nuestra. En el YouTube de la receta está el alioli que hicimos casero acá en este programa. Está buenísimo, no falla, ¿eh? Un minuto dura. Ah, ¿está por separado? Muy bien. Ah, los cortitos. Está perfecto, perfecto. Bueno, miren, tenemos entonces unos tomates que están divinos. Tengo una palta también, a ver si corro con la misma suerte. Tiene tremenda pinta, sí. A ver. Sí, hoy es mi día de suerte. Hoy le voy a jugar el cinco de oro, tiki, tiki. Sí, sí. Pero no puedo sacar el cinco de oro yo, ¿no? ¿O sí? Por trabajar en el mismo recinto. Ah, bueno. Bueno, no sé, pensé que capaz que no. No, 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 sigamos, sigamos jugando. Entonces, mirá. Ahí. Ah, y acá juegan todos, claro, imagínate. Bueno, mirá cómo vamos a armar. Es la sugerencia del día hoy. Mirá, un poquito de alioli. Puede ser mayonesa, puede ser nada también, ¿eh? Si querés hacer un puré de palta y usar eso, también recontra puede ir. Cualquier cosa que le dé humedad a este relleno, ¿está? Entonces va a ir guacamole, claro. Vamos a poner una hojita de lechuga o de la que te guste más. Viste que genera así, ¿no? Como un bolsillito que está buenísimo. Vamos a ponerle ahora un buen, buen puñado del pollito este desmenuzado que queda muy bueno, muy rico. Si querés, también le podrías poner el alioli al pollo. También queda bueno, ¿eh? Lo humectás todo y queda también como más fácil de comer, que queda como pegado, teado entre sí, ¿no? Vamos a ponerle su rodaja de tomate y alguna que otra rodajita de palta. Si les gusta, solo si les gusta. Acá pueden jugar con los ingredientes que tengan y que prefieran, porque si hay algo que todo le queda bien, es al pan de pita. ¿Qué me decís? ¿Eh? ¿Cómo estuvimos para este jueves y esta receta? Cualquier cosa. Mirá qué delicia, pero son más lindos además, divinos. Bueno, nos vamos a anotar la receta, ¿les parece? Y ahora, para, nos tenemos que poner a hacer sándwiches como locos ahora, Gonzá, ¿eh? Sí. Mirá. Ahí le voy a hacer un lugarcito acá, entre medio de todos. Son muy lindos. Vamos a sacar esta asadera que está hirviendo de aquí y copiamos la receta para que la puedan hacer hoy mismo, porque la verdad es que los ingredientes son tan fáciles, tan fáciles, que estoy segura que más de uno se va a ver tentado, ¿eh? Mirá quién vino. ¿Viniste a probar pancitos de pita? Ah, muy bien. Bueno, mirá, anotá la receta, Seba. Vas a necesitar tres tazas de harina. Hoy usamos harina cuatro ceros, ¿eh? Podría ser tres ceros también. Una cucharada de levadura seca, o sea, instantánea. Un cuarto de taza de agua tibia. Una cucharadita de azúcar. Dos cucharaditas de sal. Dos cucharadas de aceite. Una taza de agua tibia. Y para el relleno utilizamos una pechuga de pollo cocida de rosafe, alioli, tomate, palta y lechuga. Presentó Rosafe. Probá el pollo premium de Uruguay. Así como les dije recién que podían revisar, chequear la receta de la alioli en YouTube, en la web de Tele2 están todas las recetas, las que hacemos todos los días acá, también las pueden volver a ver y muchas veces los redirige directo a la página de YouTube, de la receta, para poder volver a verlas. Así es que les quedó alguna duda sobre el procedimiento, sobre cómo se arman estos panes o cualquier duda que tengan con respecto a otra receta. Y ya que están ahí, están ahí con el teléfono y todo, pueden seguir en el Instagram de la receta, arrobalarecetadoce. Y ya que están ahí, pueden entrar en la receta niños también. Arrobalarecetaninos. Y siguen ahí ese lindo proyecto que tenemos. Arrobalarecetaninos. 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 No, es el encargado de... No, ahora va a estar de licencia, ojo que no. Y ya se ganó los días acá, no vieron. Bueno, escuchen, mañana vamos a homenajear a nuestro director, a Fabricio. A Fabricio, a Marcelo Fabricio. Sí, lo vamos a homenajear con un postre que me viene pidiendo hace, no sé, meses. no, esto es de meses y meses y meses ¿saben lo que me pidió que le haga Marcelo Fabricio? omelette surprise ¿lo tienen? no es uno es un postre, muy bien Mariana me había puesto omelette como si fuera una comida salada chiquilines vamos a hacer un helado casero y lo vamos a transformar en el clásico postre ochentoso de omelette surprise bien de Marcel él es ochentoso total, nos vamos mañana los esperamos con eso, no se lo pierdan a las 12 en punto, gracias gracias por acompañarnos siempre, chao vení, vení